La primera vez que recuerdo haber escrito algo con un sentido literario fue cuando empecé a estudiar. Antes en la escuela secundaria había escrito algunas cosas, algunos trabajos, pero siempre a raíz del pedido, de la solicitud del docente. Por necesidad o por decisión propia. Cuando me fui a estudiar a Rosario, ahí me empezaron a surgir algunas cuestiones, empezaron a brotar algunas palabras. Inicialmente me parece que las primeras palabras que brotan generalmente es cuando uno tiene esos primeros amores, esas ideas en la cabeza y ahí empiezan a salir algunos testimonios que son los primeros escritos. Siempre dicen que hay que tener un papel, una libretita y algo para tomar nota para el momento en que aparece alguna idea, que aparece alguna imagen, alguna frase. Y realmente me ha pasado así, en los dos libros y en las publicaciones que están en esos libros, no hay un momento del día o una situación particular donde aparezca el texto o algo. Ha surgido estando en un lugar, estando haciendo otra cosa que nada que ver, escuchando radio, en otra labor, ahí, por ahí, surge algo, surge una imagen, surge una definición. O retomando en una charla con alguien, hablando de algún suceso, es como que te detenés y decís, pero esto está buenísimo, ¿cómo no lo veía antes? Y entonces, bueno, la necesidad de guardar ese concepto y después trabajarlo. El teclado es más cómodo, es más fácil, pero la facilidad que te da el labirome es la espontaneidad. Digo, aquello de poder resolverlo en el momento. Y me ha pasado muchas veces que, estando en el trabajo de mis viejos, en la panadería, se me han ocurrido algunas ideas y buscaba algún cartón que estaba a mano, labirome que estuviese en el lugar y empezaba a notar cosas ahí y me las guardaba en el bolsillo. Después, cuando llegaba a casa, las pasaba a la computadora. De hecho, el poema ¿Por qué sale el sol? que es el poema que da inicio a Duendes Pobleros, es un poema que me surgió una madrugada en el trabajo de la panadería. Uno muchas veces tiene miedo a quedarse sin palabras, a que se evaporen las ideas, a que, bueno, no salga nada. Generalmente, sucede que hay momentos en que no salen, pero tampoco hay que forzarlo. Creo que hay que seguir trabajando, es un trabajo. Y entonces, el trabajo implica estar pensando y estar repensando y ver algunas ideas y algunas historias que uno fue encontrando y que las fue guardando ahí, como que están esperando. Y en ese momento, donde no hay algo nuevo, es bueno trabajar lo que ya salió antes. Pero, es cierto, hay un temor siempre a que venga el vacío, a que se apague la lucecita que te inspira. Hay una famosa frase que dice no hay mayor soledad que la del poeta frente a la hoja en blanco. Mis dos libros, Palabras del Bobo primero y Duendes Pobleros después, son la certeza o el convencimiento de que soy escritor. De algún modo, me estoy convenciendo. Francamente, todavía no estoy del todo seguro, pero de a poquito me voy convenciendo de que puedo escribir, de que las historias funcionan, de que se mueve algo en la gente cuando lee algunas palabras que puedo plasmar en la hoja. Me parece que cuando somos pibes a todos, tendrían que dar la opción de descubrir qué rama del arte nos moviliza, qué rama del arte nos llega, porque eso nos va a salvar la vida. Y cuando hablo de salvar, no hablo de tamizarse en el tiempo, hablo de vivir mejor el tiempo que nos toque estar. Y a mí me tocó descubrir la palabra. Yo descubrí que la palabra oral, que la palabra escrita, porque en realidad me gusta escribirla, pero también después me gusta leerla. Y descubrí que eso, que la palabra me salva, que la palabra me mejora, que la palabra me compromete. Y cuando a vos te hace bien, inevitablemente también empieza a contagiar a otra gente. Y esa palabra después llega, y esa palabra genera algo en nosotros. Y ahí creo que es una palabra completa. Sale el sol porque un jubilado le pide que lo acompañe al banco. Porque el almacenero de la esquina levanta a la persiana con una sonrisa, porque el gomero del barrio le infla la bicicleta. Sale el sol, sale el sol, porque los obreros lo llevan en moto hasta la fábrica. Porque los desocupados le recomiendan un laburo que salió en el periódico. Porque las barrenderas limpian la ciudad de madrugada para que él se luzca en el día. Por tu mirada, por los que salen a jugar, por los que van a trabajar, pues sin el brillo de la gente no podría vivir. Sale el sol porque cuando nos juntamos nosotros somos el sol. Gracias. 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 Gracias.